...no podía ni siquiera tomar decisiones, y si escuchamos los audios... Lo que pasa es que nadie... De a uno, de a uno, de a uno... Tenemos poca memoria, perdón, los audios de Morla diciendo que le daban marihuana, que le daban vino, que le daban cerveza. A ver, que hoy Morla se quiera correr de todo eso, yo no creo igualmente que ni que Dalma ni que Janina tengan una relación con Morla y que haya una especie de acuerdo. Pero que hoy Morla se quiera correr de eso, la verdad que es una vergüenza. Porque todos sabemos que Morla era, y Ventura me va a discutir, pero era el que manejaba el entorno de Maradona. Lo cual, eso que está describiendo Guido es exactamente así, y lo que vos decías recién, Cari, a ver, el paciente era él, se supone que tenía el poder para elegir, pero él también le da el poder a Morla para que sea él el que elige ese entorno. Y quiere decir que cuando elige a este entorno, lo decía recién Tartu, queda como guardián de su salud alguien que en principio... Un debirán. ...no sabemos si estaba capacitado para eso. Por favor. No solo guardián, cuando se mete en la operación, porque no lo opera él, pero estaba presente. Pero él dice que sí, ¿eh? Es lo que digo, estaba presente. No, él dice que él lo operó. Mentira, lo operó Rubino. No, no dice eso. Ya lo sabemos. A ver, a ver, por favor, chicos, para él estar... Lo opera Rubino y firma Luque. Y la determinación fue por parte de un allegado que no fue Morla, que tomó la decisión, opera él, que fue el que operó a Cristina. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Cecilia, che, che, ¿me dan bola? Cecilia, paren un poquito. Hoy somos un montón y estamos más apasionados que nunca. Si no me dan bola a mí, no se entiende un pomo. ¿Estamos? Dale, Cecilia. No.